El año pasado saqué un álbum más, que fue el primero, que ese sí lo fui creando durante la pandemia. Después cuando ya se empezaron a liberar más las cosas, nada, como que me fui antes de viaje con amigos por primera vez en mi vida y yo creo que en ese viaje empezó a nacer como un poco el concepto de este nuevo álbum. Y después me fui para Miami a componer, dos meses encerrado en el estudio, a experimentar mucho para encontrar mi nuevo camino, lo terminé encontrando y acá nació Volver a Cero. Volver a Cero. ¿Por qué Volver a Cero? ¿Te haces referencia a la pandemia y que estamos como renaciendo la humanidad? ¿O lo haces en ti? Puede ser, puede ser, como también un poco el significado que vos le diste, pero al mismo tiempo yo tenía ganas de cambiar de hoja, voltear página y comenzar un poco de nuevo. Uno muchas veces tiene miedo de comenzar de nuevo, de darse ese espacio, de resetear un poco su vida, pero bueno, yo lo hice a los 28 años y bueno, acá estamos hablando de mi nuevo álbum, que estoy muy orgulloso. ¿Cuántos años ya tienes en el medio? Comencé a los 16 años a trabajar en Italia. En Italia que participé a un talent show que se llama Factor X y de ahí se me abrieron mucho las puertas para vivir de lo que más amo que es hacer música. Sí, de hecho, bueno, series, telenovelas, o sea, ¿qué te gusta más, actuar o cantar? ¿Qué te llena más? Mira, cantar siempre fue mi pasión máxima, así que siempre voy a elegir la música y el canto. Obviamente la actuación también me gusta y mi camino se había desviado un poquitito más hacia la actuación en los años anteriores, pero bueno, si aparece algún desafío que me llame la atención, ¿por qué no? Como me gusta como experimentar a través de muchas artes distintas. Eso. Oye, pero justo también yo me imagino que la actuación también sirvió, o sea, que todos tus fans que te vieron en estas series han ido creciendo contigo. Obvio, es que yo siento que vamos creciendo juntos, ¿no? Yo con ellos y ellas y al revés. Y eso es hermoso porque siempre es un poco una seguridad, ¿no? De lanzar música y de que haya del otro lado como gente que esté esperando como el nuevo material, ¿no? Así que yo soy una seguridad para ellos y ellos son para mí. Así que muy agradecido por todo el amor y el recibimiento siempre como que recibo en cada parte de Latinoamérica y de Europa. Oye, ¿y cambió mucho tu vida? Porque bueno, naciste en Italia, toda tu infancia, parte de tu adolescencia, pues la viviste en el continente europeo. Te vienes a América Latina. ¿Cambió mucho tu perspectiva, tu mentalidad? Obvio, por completo. Bueno, yo llegué a Latinoamérica, en este caso me fui a vivir a Argentina a los 18 años y yo creo que mi vida, no creo, como mi vida adulta la fui haciendo en Argentina. Entonces como que crecí como persona, crecí como hombre, evolucioné, maduré. Entonces todo esto lo fui viviendo lejos de las comodidades de quizás mi familia, de estar como muy cerca de algo que uno se queda muchas veces como tranquilo, ¿no? Pero bueno, es la manera mía en la vida de aprender y de crecer y agradecido también con esa gran oportunidad que tuve de vivir, obviamente lejos de mi familia, pero al mismo tiempo agradecido por lo que estoy viviendo, que es la música. Claro. Oye, y hablando, regresando al tema de la música y esto, ¿qué música te gusta a ti escuchar? Por ejemplo, de México, ¿qué música te gusta? Obvio, bueno, en general hay un montón de artistas que admiro, me gustan mucho, desde Joe Mayer a Justin Bieber a Justin Timberlake, como muchísima música de Estados Unidos y si te tengo que hablar de México, como real me encantaría poder hacer algo con Dana Paola, con Rake, la verdad que me parecen increíbles, todos, todos. Pero bueno, ahora los primeros dos que se me vinieron a la cabeza son ellos dos. Son ellos dos. Oye, y ahorita tienes tiempo, digo, estás ahorita en México de gira, bueno, de medios, todo esto, presentaciones. Bueno, en México voy a estar en noviembre, comienzo el 5 de noviembre en Monterrey y después el 8, 9 y 10 voy a estar en Guadalajara, Querétaro y Puebla. Para terminar el 12 de noviembre en Ciudad de México, voy a estar también el 13, pero el 13 está sold out. Así que genial. Eso es todo. Así que nada, con muchas ganas de compartir música con la gente de México que quiero muchísimo y nada, hermoso estar nuevamente acá y ojalá poder pasar mucho más tiempo en México porque es un país que amo y la gente siempre me recibe con mucho cariño. Oye, y ahorita te estás dando tiempo de componer con Viaje de Trabajo, viendo otro lado, o te gusta encerrarte para componer. Mira, justo ayer estuve componiendo con Alex Egger acá en México e hicimos una canción como juntos. La verdad que me gustaría empezar también a componer con artistas mexicanos o con autores mexicanos. Me gustaría, siento que es como cuando vas a otro país y probas la comida de ese país que sabe distinto y tiene como otra cultura. También yo siento que juntarse con autores y cantantes, artistas como de otros países te llena muchísimo, ¿entendés? Y vas aprendiendo mucho de la otra persona. Tiene otro sazón. Por completo. Y está bueno como ahí, como juntar todos los estilos y todas las maneras de ir creando melodías, ¿no? Oye, dicen que uno luego no es profeta de su tierra. Cuando tú visitas Italia, ¿cómo es allá? Bueno, es que son muchos años, son muchos años que vivo lejos de Italia, ¿no? Así que me parece que el próximo año me voy a enfocar mucho también en lo que es Europa y empezar a acercarme nuevamente también a mi país, que es Italia. Y así que, nada, 2023 va a ser un gran año. Perfecto. Oye, pues te queremos agradecer tu presencia aquí en Claro Música. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas de Claro Música. Soy Ruggero. No dejen de escuchar mi nuevo álbum que se llama Volver a Cero y nos vemos aquí en México de gira. Te mando un beso muy grande. Chao. Gracias, amigo. Hola, mi gente, ¿cómo están? Aquí Ruggero y escucha todas mis canciones aquí en Claro Música.